En este recorrido de paseos culturales de Lina, regresamos al México colonial. Viajamos por el tiempo y el espacio y traspasamos los silenciosos muros del ex convento de Regina Coeli. En 1573 la administración virreinal cedió amplios terrenos a las religiosas concepcionistas para que establecieran un convento. La fundación, dedicada a la Reina del Cielo y la natividad de la Virgen María, fue aprobada por el Papa Gregorio XIII en 1578. El templo del monasterio se edificó en el ángulo que forman las actuales calles de Bolívar y Regina, del centro histórico de la Ciudad de México. En la sociedad colonial del siglo XVII, las acciones de la vida cotidiana estaban encaminadas a alcanzar la vida eterna. El sentido de la existencia era la salvación y los valores eran fundamentalmente religiosos y espirituales. La vida en los conventos femeninos era muy peculiar, pero especialmente en dos ocasiones. Cuando la joven profesaba para dedicarse enteramente a Dios y cuando moría. La muerte de una religiosa era el momento de la consumación de su desposorio místico con Cristo y el instante para el que se había preparado toda su vida, recorriendo ese camino hacia la perfección. La plaza sufrió una transformación radical al ser exclaustradas las monjas concepcionistas, conjuntamente con las otras órdenes religiosas el 8 de marzo de 1863. Y aunque éstas volvieron al convento durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, el 14 de noviembre de 1867 se entregó el convento a la Secretaría de Guerra, sirviendo de cuartel hasta el 15 de junio de 1871, cuando el gobierno de la República lo dio en pago de adeudos al acaudalado Ramón Obregón. Posteriormente pasó a manos de la señorita María Concepción Máxima Veistegui y García, quien a su muerte ocurrida en 1873, cedió sus bienes para la fundación de un hospital en lo que fuera el convento de Regina. Así, el Hospital Concepción Veistegui fue inaugurado por el general Porfirio Díaz el 21 de marzo de 1886. Hoy día, este edificio alberga la Fundación para Ancianos Concepción Veistegui y Ape. Turismo Cultural INAH. La aventura del conocimiento.